¿Te has tenido la cumbo tan tranquilo? No, tranquilo no estoy, estoy en la cumbo. Y lo que he hecho es que he preparado cuatro parillas ya con todos los casos que llevan ya arreglados míos, bien cortaditos, bien puestos, para que sepan cómo se ponen los suyos. Y entonces, primero preparáis los casos y luego echáis las vergas. Os echéis las vergas y os preparáis, porque se os muy malos preparando. La emoción, que ya verás como cuando llegan allí tienen... Miren otra banda. No, está con mujer, con otra banda. Sí, bueno, pero ahí ya quería venir. Digo yo, digo yo, que esperen hasta que lleguemos a tu lado. Yo no lo quiero. Hablamos y medio, hemos acabado. Un día, para ya me ha matado... ¿Qué ha pasado? Está muy calladita. ¿Qué ha pasado? Está malita. No, no está jugando a fútbol. Yo he ido a buscar la pelota, la viña. Había, la viña aquí estábamos. Un, dos, tres. ¡Col! ¡Gol! 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 La vida del Vinícius está en la zona de 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 la zona. Vamos a dar un poquito de aire, ¿eh? Calienta, que va a salir. ¿No fue este ese año? ¿No fue este año? ¿No fue este año? ¿No fue este año? ¿También, acuerdo? Sí, no se puede pasar. ¿Qué pasa de este año? ¿Qué pasa de este año? ¿Se ha quedado todo? ¿Se ha quedado todo? ¿Se ha quedado todo? ¿Se ha quedado todo? ¡Vamos! 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 ¿Me lo ha dicho? Sí, me lo ha dicho. Que te ve con el onda así. ¿Me lo hizo? Sí, sí. Lo dijo justamente yo. ¿Puedes ir a...? No, no, no. No, 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 no. De esa ligana, al estio, lo que sea. No, no, no. ¡Ya! No, no, no. No se ve que se mata, ya se ve. Ya se ve. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es una buena buena! ¡Ese! ¡Ese! ¡Esa es una buena buena! ¡Tanquilo, a ver! Ha mejorado mucho el movimiento de la vida. Pero... no hace cruz. No es tan frío, pero... No es tan frío, pero... No es tan frío, no es tan frío. No es tan frío. No es tan frío. No es tan frío. ¡Vamos! 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 ¡No ha pasado! ¡Es un juego peligroso! ¡No ha levantado la pierna! ¡No ha levantado el pecho! ¡No ha levantado la pierna así! ¡No ha levantado el pecho! ¡Y ahí pensaba que había parado! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno lo ha hecho, eh! Muy bien, tío. ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Llevas dos muy buenas, tío! ¡Muy bien, muy bien! ... . ... ... ... La roja, la chula, la tengo que hacer daño. La roja, 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 la tengo que hacer daño. Gracias. 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 ¿Por qué confía en fallar? ¿Tú o lo tuyo? Muy bien, ya, muy bien. Vaya caño, no está ahí. Con caño ahí, controlado. Vaya caño, no está ahí. 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 Salta, que te lo comes. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video